Con urgencia, madre angustiada reclama a la EPS de su hija los medicamentos que necesita por ser esenciales para mejorar sus condiciones de vida. Dichos medicamentos son clonazepam 2 miligramos, ketapina 100 miligramos, carbamazepina 200 miligranos y fenotoína de 100 miligramos. Ella es una joven con discapacidad cognitiva y discapacidad psicosocial.